Mi sultana. Bienvenida, Hurrem. Mi sultana traje los vestidos. Está bien, después los veo. ¿Qué pasó, Hurrem? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Extraño, Mehmet. ¿Dónde está? Durmiendo. Iré a verlo dormir. Vuelvo en un momento. Lleven esto adentro. La sultana Tises se encargará. ¿Firial? Dígame, sultana. ¿Dónde está esa mujer? ¿Cuál es su habitación? Dímelo ya. La primera habitación de la izquierda, luego de subir las escaleras. Sultana, no haga nada, por favor. Manténgale calma. Sí, claro. Fuera de mi camino. Subtitulado por Jnkoil. ¡Vara, ¿qué haces? ¡Déjame! Abre tus oídos y escucha. Mi nombre es Hurrem, la Sultana Hurrem, y soy la preferida de nuestro señor Suleyman. Te conozco. ¡Claro que no! Tú aún no sabes nada acerca de quién soy yo. ¿Te acercaste al Suleyman? ¿Entraste a su cama? No es así. ¡No mientas más! ¿Lo tocaste o no? ¡No! Te mantendrás lejos del Sultán. O tal vez tenga que matarte. ¿Me entendiste? Voy a matarte. Vete de aquí. Yo no. Tú te irás. Tú serás para el diversión de una sola noche. Y va a dejarte después de conseguir lo que quiere. ¡Yo he dado a luz a tres de sus príncipes! Y nadie puede permanecer entre nosotros dos. Vuelve a tu lugar ahora. Yo también me quiero ir. Pero Suleyman no me deja partir. Necesito liberarme de él. Yo quemé el otro palacio. Y vino corriendo a mí. Me salvó. ¿Y quieres saber por qué? ¿Y por qué? Él me desea. Quiere que yo esté enamorada de él. Me estás mintiendo. He estado muy ocupado estos días, Atice. Hace mucho que no nos veíamos. ¡Mira! Nuevamente. Él vuelve a mí. Yo estoy aquí. Prisionera. Culpa a Suleyman de esto. Mi Señor. No sabía que estarías aquí. Qué curioso. No sabía que estarías aquí. Qué curioso. Quería ver a Mehmet. Él nació en mis brazos. ¿Por qué está usted aquí? ¿Acaso escuchó que la princesa no se encuentra bien? Firial, comiencen los preparativos. Esta noche recibiremos a nuestro señor. En otro momento, Atize. No me decepcione, mi señor. Hace mucho tiempo que no comemos. ¿Ibrahim, tienes alguna noticia de Leo, el pintor? ¿No ha sabido de él? No, mi señor. No ha vuelto de Crimea. Una pena. Un gran talento artístico. ¿Sultán Suleiman? Si lo permite, me gustaría cenar con ustedes hoy. ¡En serio! ¡Gracias! ¡No,�로! Pensé que estaba indispuesta. Cuando escuché que venía usted, se me pasó. Verlo, sultán, me hace estar mejor. Me alegro por eso. ¿Conocí a Hurran? Ella es la madre de mis príncipes. Creo que sí, sultán. Nos conocemos. La sultana Atise me recibió muy bien. Ibrahim Pasha también. Me alegro mucho. Este lugar me recuerda a mi palacio. En las murallas, pinturas. Finos muebles. Estatuas. Es muy divertido, Pasha. Gracias. Ella tiene razón. Es muy divertido, Ibrahim Pasha. Escuché que toca muy bien el violín. Me gustaría oírlo. Es tarde, Hurran. ¿Volvamos? Sultana Hurrem. Gracias por su compañía. ¿A usted? ¿Esta noche se quedará conmigo? Estoy cansado. Quisiera dormir. Buenas noches. Está bien, mi sultana. Nilufer, no estoy bien. Nada. Mi señor, llegó la sultana Hurrem. que pase. Mi señor. No pude dormir en toda la noche. Hay algo que me preocupa. Debo decirlo. Por favor, escúcheme. Bueno, entonces dime, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Pero no se enoje. Solo lo hago por el bien de la sultana, dice. No quiero verla así. ¿Qué pasa? Hurrem. Solo dímelo. Bueno. Escuché que Ibrahim Pasha está acercándose demasiado a la princesa. Y todas las noches se quedan solos hablando italiano hasta la madrugada. ¿Qué quieres decir con eso? Usted mismo lo vio en la cena anoche. La sultana Atiz está un poco triste por la estadía de la princesa en el palacio. Y tiene derecho a pensar que puede pasar algo entre ellos. Él está jugando con fuego, señor. Busca a Zumbul y dile todo lo que te he dicho. ¿Hurrem? Me dijeron que fuiste al palacio de la sultana Atize. ¿Viste a la princesa, acaso? ¿Qué importa? Quiero estar sola, por favor. Y lo conseguirás. A este paso te quedarás sola, claro. Fue nuestro señor quien trajo a esa mujer y la puso entre nosotros. Deberán compartir lo mismo. Solo espera. Ya la verás por aquí. Que venga. Lo que dices me importa muy poco. No te besarás tan fácilmente de esta mujer. Y sé que eso te asusta. Ahora tienes enfrente a una princesa, Hurrem. Es mucho más poderosa que una pobre señorita de la arena. Cierto. Ella no es como tú. Si quería telas de seda, debería haberlas pedido, mi sultana. No era necesario llamar a Zumbul. Tú tienes un trabajo más importante. Lo que usted ordene, mi sultana, yo lo hago. El otro día viste una serpiente, ¿no? Así es, esa bestia fea. Usted no tenga miedo. La buscaré y la mataré. No te atrevas. Pobre, no la mates. ¿No escuchaste? Trae mala suerte hacerlo. Pero es un animal muy venenoso, mi sultana. Nuestros príncipes pasean por este jardín. Por Alá, ahí está. ¿Es esa? Sí, es la misma. Mírele los ojos, mi sultana. No tiene la misma mirada que Zumbul. Atrápala. ¿Cómo? Que la atrapes. Y después guárdala en algún lugar para mí. Está bien. Ya te lo dije. Se ha terminado el sultanato de Hurrem. Mi sultana, escucharon mis súplicas. Era todo lo que yo pedía. Estoy dispuesta a dar mi vida para que esté feliz. Eso es lo único que me importa a mí. Justo llega cuando de felicidad hablamos. No la vi durante todo el día. ¿Acaso estaba paseando con su querida amiga Isabela? Correcto. Estaba con ella. Pero se la llevaron a otro lugar. Nuestro señor ordenó que se la llevaran al palacio de cacería. ¿No decías que la traerían con nosotras? Tal vez nuestro señor quiera estar con ella solo. Me gustaría saber qué piensas tú. Después de eso no te podrás acercar. Te equivocas. No podrá detenerme, sultana. Ganaré otra vez. No. Sultana, aquí está su servidor. Si me pregunta por la serpiente, ya la atrapé y la encerré en una canasta. Eso ya no importa. Ven aquí. Toma estas telas y llévalas al taller. Que hagan un caftán con esto. Lo quiero listo para mañana. Es para usted, mi sultana. No. La princesa Isabela será quien lo use. Necesito que lo terminen rápido. Como usted diga, mi sultana. La madre sultana está aquí. Sultana. Pase. ¿Qué son estas telas, Hurrem? La sultana a ti se tiene como invitada a la princesa Isabela y le haré un caftán como muestra de cariño. Y quiero que la señorita española vista nuestras telas. Gulag se encargará de eso. Ordenaré que hagan lo mejor, mi sultana. Con su permiso. Tú conociste a la princesa. ¿Cómo es ella? Elegante. Amable. ¿Y es bonita? ¿Bonita? No se puede decir que sí. Diferente. Seguro tiene algo que te agrada. Siento curiosidad por ella. Iré con Atise. Tal vez la salude. La princesa se ha ido del lado de la sultana Atise esta tarde. Y me parece correcto. Ibrahim Pasha y la princesa se están viendo mucho a solas. Madre. Era peligroso que los encuentren así. La princesa se está viendo mucho a solas. Ha tomado una muy buena decisión. ¿Sí? ¿Qué decisión? La sultana Atise está contenta con la ausencia de la princesa. Atise ve cosas que no son. Lo hice para que se sienta bien. Además, yo confío plenamente en Ibrahim. No tengo ninguna duda de la fidelidad que tiene hacia mi hermana. Yo tampoco. Pero sí de la fidelidad que le tiene a usted. Esta noche quiero dormir entre sus brazos. Tú ve adentro, Hurrem. Yo te veo después. Está bien. Lo espero. Ver un super ausencia. Con un buen晚. Voy a hacerlo. Gracias. ¿Kurrem? ¿Qué pasa? Nada. Lo estaba esperando. Soy yo. Hola. Pensé que me habías dejado. Tu padre. Tu padre me denunció con Ibrahim Pasha. Y él me ha ordenado que te lleve de vuelta con tu padre. Vamos, llévame. Es imposible que permanezcamos juntos. No estábamos destinados. Olvídame. Solo déjame. Ya no existiremos. Nosotros. No estábamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina